de un accidente de tránsito que se reporta en jurisdicción del municipio de Villanueva. Ahí tiene usted ya las primeras imágenes que nos llegan específicamente del kilómetro 26 del lugar conocido como la Cuesta del Sope. Le decía, esto es zona 2 del municipio de Villanueva. Ya está la policía municipal de tránsito de ese municipio en ese lugar y se trata de un vehículo de transporte pesado que terminó volcado sobre la cinta asfáltica. En este momento solo hay habilitada una vía y solo es para vehículos livianos del lugar conocido como La Choza hacia Bárcena. Hay que tomarlo en cuenta. El piloto y sus acompañantes afortunadamente resultaron ilesos. No hay víctimas mortales, no hay personas lastimadas, pero evidentemente sí hay víctimas colaterales debido al congestionamiento vehicular que esto está provocando. se espera que en poco tiempo pues llegue ya el operador de una grúa para poder retirar el vehículo. Esta es una emergencia atendida por los bomberos municipales departamentales. Vamos ahora con actualización informativa y de nuevo tiene que ver con el resultado de un accidente sobre el asfalto. De hecho, lo acabamos de poner al tanto acerca de lo que ocurre en un sector del municipio de Villanueva, este lugar conocido como La Cuesta del Sope. El conductor de un vehículo pesado pierde el control de este automotor y termina volcado provocando congestionamiento vehicular. Ahora mucha atención porque nos llega información de que esto quedó grabado y vamos a reproducir el video en la pantalla para que usted pueda observar que fue exactamente lo que ocurrió. Ahí lo tiene usted ya en la pantalla. Esto fue lo que ocurrió en ese lugar. El conductor de este vehículo pues como lo puede observar ya en ese momento había perdido por completo el control del automotor. Todo parece indicar que se había quedado sin frenos y va hacia atrás. Esto generó pánico. Las personas que residen en ese lugar. Vemos que justamente hay una vivienda en ese lugar. Afortunadamente no impacta en ese sitio. Sin embargo, pues sí termina perdiendo el control del vehículo y este termina volcado. Este es el momento exacto. Ya para entonces se habían percatado las personas que había perdido el control de ese automotor. Así que deciden grabarlo hasta que finalmente termina volcado sobre la carretera. Es La Cuesta del Sope en la zona 2 del municipio de Villanueva. Recuerde siempre mucho cuidado, mucha precaución, mucha responsabilidad cada vez que tome el volante de cualquier tipo de vehículo.